Sean muy bienvenidos al episodio número 26 de Emprendedorísimo Podcast. Un aplauso acá para todos. Tuvimos pausado un tiempo pero ahora retomamos y con un invitado increíble, vamos a tener un programa súper especial el día de hoy. Como siempre quiero pedirle a todos que por favor compartan este contenido con personas que tienen interés en emprendimiento, en crecimiento personal. Estamos siempre acá trabajando para cada vez brindarle mejor contenido para todos. También pedirle por favor que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube. Cómo Emprendedorísimo Podcast. Así que bueno, episodio número 26. Hoy vamos a hablar con Luis Bogado de Kirios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Gracias por la invitación. Buenísimo, buenísimo. Gracias por aceptar la invitación. Somos una persona con mucho compromiso, pero queremos conocer más acerca de Kirios, ¿verdad? Alto Paranaense. Es una marca conocida casi a nivel mundial. Realmente estamos muy contentos. Estamos en una etapa de crecimiento, ¿verdad? La idea es justamente poder llegar a otros países. Estamos peleando todos los días. Sinceramente estamos muy, muy enfocados en el día a día y a veces vos no dimensionás cuando los logros y los logros. A veces no se dimensiona ni no se disfruta. Yo pues, estamos ahí sudando y nosotros que somos emprendedores somos así, ¿verdad? No tenemos ahorro, ¿verdad? Que trae un latito y después ya el día siguiente ya. La corrida otra vez. La corrida otra vez a sí mismo. Oscar, bienvenido al programa también. Estamos súper bien, como siempre estamos alerta. El día de hoy tenemos un invitado de oro, un campeón. Siempre le digo a una persona que yo le conozco desde niño. Era la ironía de la vida. Era mi compañero de escuela. Entonces estoy seguro que todas las personas... Ya estabas diciendo acá que él era el que se enojaba de llevar la pelota. El duele de la pelota. Si él no jugaba, va a la partida. Hasta ahora es así. Hasta ahora es así. Entonces estoy seguro que las personas que nos están viendo hoy van a tener mucho contenido de valor porque es una persona para nosotros muy importante y vamos a tratar de sacar de lo mejor. Yo creo que Kirio es una marca que no solo es orgullo nacional, ¿verdad? Muy conocida a nivel Paraguay. Un orgullo más todavía para nosotros altoparanaenses y más todavía para ustedes los branqueños, ¿verdad? Exactamente. Así mismo. Y contanos un poco, Luis, ¿cómo arrancó esto, verdad? ¿Cómo arrancó el emprendimiento, un emprendimiento familiar? ¿Cómo fue el comienzo? Y esto es una empresa familiar, ¿verdad? Generando en Paraguay hay muchas empresas familiares. Lo difícil en empresas familiares es escalar y perdurar. O sea, nosotros vemos muchas empresas familiares pero que o no crecen o los que crecieron después en la segunda, tercera generación ya van menguando o desapareciendo. Y ese es el desafío. O sea, yo sería la segunda generación. Mi papá es el que fundó, creo, con mi mamá en el 99. Y fue cuando hubo el Nacional de Futuro Salón acá en Franco. Se trajo por primera vez en Franco. Así que tendré con un evento. Y ahí se fundó, se creó la marca. Empezó Kirios. Y yo desde temprano, digamos, crecí de ese bebé ahí ayudándole a ellos en lo que podía desde adolescente, creciendo. Y cuando ya ya estaba digamos que terminando ya el colegio, ya empecé ya digamos que a tomar decisiones, a trabajar ya y enfocarme 100% en lo que era Kirios y lo que era una marca. Y al principio, y siempre mantenemos el mismo formato de trabajar con calidad, que era lo que nos distinguía. Hasta ahora nos distingue. Y eso fue, digamos, que llevándonos y arriesgarnos. O sea, hacíamos cosas lindas, hacemos cosas lindas y nos arriesgamos. Es decir, digamos que siempre fue el estilo. O sea, siempre va innovando. Siempre va innovando, tío. Y bueno, y nuestra familia siempre es muy, heredamos, era nuestro papá muy deportista. Y como somos franqueños, somos muy salonistas. Sí. Y estamos, digamos, empapados. Tu viejo, ¿verdad?, según comentó Óscar, era jugador de fútbol de salón, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu papá? Andrés Bogado, Paté se le dice sí, Paté Bogado. Grande Andrés, un saludo. Paté Bogado, campeón franqueño, hermano. Sí. Cualquier persona era campeón. Ah, ¿y un jugo de franqueño? Sí. Un ícono, un ícono, ya es hoy en día. Salió, salió campeón, un campeón nacional como jugador, ¿verdad?, en Franco. Para Franco es muy importante el título nacional. Y salió campeón mundial también con la selección paraguaya. Y ahora, ahora es técnico de la selección paraguaya. Está más por Asunción, ¿verdad? Hace unos, ni un mes, creo que hace unos 15, 20 días, salió campeón intercontinental en México con un equipo de Asunción, Simón Bolívar se llama. Y ahora, esta semana, creo que viaja, se van al mundial femenino con la selección paraguaya en Colombia. O sea, él está con mucho más laburo que yo. En la sangre Loya y en ese deporte inculcado, ¿verdad? Y decime, hablaste del principio, ¿verdad? Sí. ¿Ya inició como una marca? O sea, ¿desde principio ya era Sirius o antes hubo un proceso antes de ser marca? No, hubo un proceso. Antes, en ese momento, en ese entonces, en Franco, Ciudad del Este, o sea, la mayoría de los franqueños, creo que hasta ahora, muchos franqueños trabajan en Ciudad del Este. Pero en ese momento, digamos que estaban a auge todo lo que era la parte de los turistas. Y en Franco se hacía mucha falsificación, producto falsificado. Entonces, digamos que ellos empezaron a confeccionar porque era un rubro que no había. Papá dijo, bueno, mira, papá era muy deportista y dijo, no hay una empresa deportiva, una empresa deportiva, una marca deportiva, no había en el rubro. Entonces, ellos empezaron haciendo así indumentarias y después de, después de, y ellos empezaron a hacer, digamos que esas marcas que no se podían hacer, digamos que en eso empezaron. Claro, en la confección en sí. En la confección en sí, para otras personas. Después llegó un momento que ellos empezaron, nosotros teníamos, tuvimos muchos problemas, digamos que ellos tuvieron muchos problemas de parejas, familiares, que estaban por separarse, todo. Y hubo un clic, un antes y después, cuando yo empezaron a irse a la iglesia. Sí. Empezaron a frecuentar la iglesia. Cuando yo empezaron a frecuentar la iglesia, ellos dijeron, bueno, que esto está mal. Porque antes era, antes era normal el hacer los productos falsificados o demás cosas en el centro. Claro, la derecha. Cada vez vuelvo a crecer mucho la industria. Y bueno, y era normal. Entonces, digamos que nunca nadie les enseñó que eso está mal. Cuando yo empezaron a irse a la iglesia, empezaron a entender lo que era, digamos, lo que está mal, lo que está bien. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron papá, mamá. Entonces, digamos que ellos crecieron solos cada uno. Y se juntaron los dos también, sin que nadie les hable, sin que nadie les diga nada. Entonces, cuando ellos se ponen a la iglesia, ahí, bueno, que esto está mal. Y ellos estaban súper, 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 súper mal económicamente. Y creo que en ese momento vino un chino que iría hace un pedido así grande, súper grande, falsificado. Pero cuando ellos entendieron que estaban mal y dijeron, bueno, que no, no vamos a hacer, vamos a sufrir. Y ahí, en la Biblia han encontrado el nombre de Kyrios, que viene del griego, significa Señor, Señor Dios. Y ahí empezó la marca. Ah, mira, es un gran propósito luego también. O sea, tiene la palabra Kyrios, entonces símbolo de unión para ustedes, familiar, y fue el gran cambio, la importancia luego significativa para ustedes. Claro, claro. Porque muchas veces vemos marcas. Pero cada marca pues tiene una historia. Tiene una historia. Yo creo que contar eso es muy poderoso porque conecta demasiado con la persona. Y sí, y aparte también digamos que yo creo que lo que nos diferencia o lo que nos impulsa, nos caracteriza, es que nosotros somos muy apasionados por lo que hacemos. O sea, que estamos invirtiendo en algo que nos gusta desde el principio. O sea, que estamos trabajando en el deporte y algo que nos gusta y nos apasiona. Y por eso es muy difícil que esto caiga. Y siempre estamos en constante crecimiento porque entendemos y nos gusta. Porque es fácil generar, vos podés generar un poquito de ingreso, podés generar un poquito de plata, invertir en algo. Pero si no es algo que te gusta o que te apasiona, es muy difícil sobrellevar. Es muy difícil. Se te hace muy tedioso y muy complicado. Entonces digamos que esto ya es familiar. O sea, que ya es algo que empezó, y con esa historia que estaba contando inclusive, es algo que empezó como un... Más allá que solamente ganar dinero, eso es algo que nosotros siempre hablábamos, cabra. Cuando vos empezás un emprendimiento, por la plata nomás, por lo que te va a generar nomás. Generalmente pasa lo opuesto. O perdés plata o tu negocio no perdura a lo largo del tiempo. Obviamente que todos queremos ganar plata, ¿verdad? Claro, si es tu única motivación para arrancar. Si o si cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades ya querer desistir, ¿verdad? Y esa es la parte difícil de explicar. Cuando tenés propósito, ¿verdad? Cuando tenés... Hablando un poquito nomás sobre la marca, estaba diciendo él que ellos apostaron siempre en la calidad, y es cierto. Porque nosotros teníamos un concepto en franco, ¿verdad? Que nosotros comprábamos una vez nomás Kirio y usaba todas las vías y todos los perros. Entonces, nosotros hacíamos, por ejemplo, había... En las escuelas se hacía torneos y eso, y siempre era Kirio quien comenzaba a confeccionar esas prendas. Pero no era luego caro y usábamos literalmente para toda la vida. Algunos ya... Ya te digo, ya, realmente... Heredaban y eso ya los perros de remera, con los hermanitos, ¿verdad? Y eso que lavaba un día al día, se usaba otra vez, lavaba otra vez y nunca perdía esa calidad. Y realmente hay que felicitar al creador de eso porque a nosotros nos consta, en franco se dice que Kirio se compra una vez nomás y dura muchísimo tiempo. Eso es real. Y yo puedo decir, porque yo usé y usamos también sus prendas, entonces es real. Ellos invierten en calidad y eso es lo que importa. Yo creo que eso es lo que le hace perugar también hasta ahora. Y eso fue algo que a mí, digamos que me motivó mucho también individualmente, como profesional en esto, ¿verdad? En lo que es desarrollo de indumentaria. Me motivó mucho el demostrar que se puede hacer algo lindo. Y yo, como tuve la oportunidad de viajar mucho, de salir, de ver y estar en el rubro del deporte, me consta que nuestro producto... O sea, que tenemos calidad internacional, tenemos diseño, tenemos tecnología como para competir con muchísimas marcas a nivel mundial, ¿verdad? Yo sé que hay un proceso, o sea, que no es solamente tener un lindo producto, sino que hay todo un desarrollo detrás. Yo creo que, inclusive, y es un problema que sufre, yo sé, la Unión Industrial Paraguaya, porque hablé con un señor que trabaja ahí. Y el gran problema es la gente que produce acá en Paraguay es sacar sus productos. Exportar. Exportar. No es lo por la burocracia, sino porque la logística. Voy a hacer un envío, por ejemplo, por vía aérea y entrar en otro país. Es carísimo. Es caro. Entonces, salir ya muy caro. Entonces, yo creo que ese también es un obstáculo, ¿verdad? O sea, por más que ustedes ya tengan, yo creo que Quiro ya tienen calidad, como van a entrar en cualquier mercado del mundo. No, de hecho, sí, nosotros nos llaman, nos llaman clubes de todo el continente, nos llaman clubes de Argentina, Bolivia, Colombia, de todos lados nos llaman. De Uruguay también, hace poco. Nosotros tenemos calidad como para exportar de eso, yo no tengo duda. El costo sí es, digamos que para poder producir calidad en Paraguay, el costo no es barato. Por eso Quiro vende más caro que todos los demás, porque se invierte mucho en tecnología. O sea, para que yo pueda estar seguro de vender todo un producto y saber que no se va a romper o que te va a durar, tengo que invertir en calidad. Porque hay costos menores, ¿verdad? Como todos los productos. Pero nosotros decidimos no pelearnos por precio. Le dijimos en un momento, por lo que es nuestro nombre, la propresión. Vamos a hacer algo lindo, queremos hacer algo lindo y vamos a vender algo que nos parece que se va a vender. O sea, tenemos calidad, el costo sí es alto, como para exportar ese es uno de nuestros desafíos. Ya que ustedes ya hacen calidad nacional pensando en exportación. Pensando en exportación, sí. Ahora hace poco cerramos todo lo que es el tema de registro de marcas Mercosur. Entonces la idea del año que viene ya es expandir y poder entrar en Brasil, Argentina, Uruguay, también que estamos hablando, viendo. Y decime, me comentaste en bastidores, ¿verdad? Antes de entrar acá al programa en vivo sobre franquicias. Hubo un antes y un después en la marca. O sea, ¿cuándo fue? Primeramente respondíme esta pregunta. ¿Cuándo fue el punto de inflexión? ¿Cuándo Kirios empezó a hacer de conocidas? 2015, 2014, 2015, fines de 2014 y empezando en 2015 hubo dos hechos, digamos que tres. ¿Marcó? Sí, tres hitos que marcó. Uno fue que yo... Antes yo hacía todo lo que era la parte de marketing, fotos, todo eso yo hacía. Tenía mi computadora, mi notebook. Ahí yo hacía todo. Yo hacía todo, todo, todo yo hacía. Bueno. Ahí yo le conocí a una persona que se llama Jorge Melgarejo. No sé si ustedes le conocen que es dueño de una agencia de marketing que se llama Macro. Que es de Franco. Es de mi vecino. Nos peleamos ahí por Facebook con esas señoras. Y después yo entré a... Porque yo... Yo usé una foto de él. Usé una foto suya de su primo que cuando eso jugaba en Olimpia. Y tenía el ciclista de Kirios. Entonces yo vi las fotos así en redes. Agarré la foto, edité todo, subí a la página de Kirios. Y después él me reclama. Me reclama y dice, che, esa es mi foto. No sé qué. Yo ahí no quería saber nada. Y después yo empecé a mirar así su perfil y dije... Te hace fotos lindas. Dije, ¿qué onda? No me lo conocía. Y cuando nosotros no había ese nivel de fotografía, no había... Y era foto deportiva, no había. Entonces yo empecé a hablar con él. Y ahí, bueno, que este tipo es muy bueno. Luego cerramos, empezamos a trabajar juntos. Y ahí nuestra calidad de... En lo digital fuimos los primeros y pasó... Cambió un 90%. Cambió totalmente. Nuestra calidad mejoró muchísimo con Jorge. En ese... En simultáneo, nosotros cerramos también un club de primera que es Sol de América. Ya. Nosotros empezamos a hablar con... Empezamos a hablar con la que ahora... Ahora está muy conocida, ¿verdad? Con Paola Ferrari. Que cuando eso jugaba... Paola Ferrari, que es la capitana en la sección paraguaya de básquet, para los que no le conocen. Ahora ganaron medallas de plátano de sur. Bueno, ella jugaba en Sol de América. Y ella usaba las prendas térmicas de Kirio. Usaba las prendas y le gustaba mucho. Y hablaba con los directivos. Y me dijo, che, vení. Tení que hablar con Carlos Jan. En ese entonces vicepresidente. Ahora es el presidente de Sol de América. Tenés que hablar otra cosa. Ahí empecé a hablar yo con Carlos. De ver la posibilidad de poder vestirle. Bueno, nosotros solamente trabajamos con... Con Hexa. Trabajamos con Club Amateur. Y no con Primera División. Claro. Entonces yo hablé con Carlos. 2014 para 2015. 2014 para 2015, sí. Entonces en 2015 yo me fui. Yo tenía un contrato con Lotto. Cuando esos Lotto agarraba el 90% del mercado del fútbol nacional. Porque los dueños de esta empresa, Kemsa, tienen Lotto, tiene Kappa, tiene Puma. Entonces ellos agarraban 100% de ellos. ¿Ustedes realizaban ellos, no sé, del mercado? Prácticamente, sí. ¿Ustedes fueron la primera marca nacional, de producción nacional, en vestir equipos paraguayo? No, creo que después... Pruma... Creo que estamos los terceros. Primero creo que este TP, que es Textil Paraná, que lo limpia los novetas. Que terminó. Después vino Saltarín Rojo. Que Saltarín Rojo ya está hace 50 años en el mercado. Saltarín Rojo, que da Asunción. Y después nosotros. Entonces yo me fui. Empecé a hablar con Carlos. Y ahí me dijo, veníamos reunirnos. Me fui a la reunión. Yo te juro que no sabía nada. No me preparé nada. Yo me fui nomás. Te juro, agarré. Me fui nomás. Me fui y llegué al club. Y estaba Miguel Figueredo, que ahora va a ser vicepresidente de la APF. Que en ese entonces era presidente. Es el dueño de Asismet. Creo que uno es la accionista del YAD. Un empresario. Un empresario muy grande. Muy exitoso. Sí. Estaba en otro level. Miguel Figueredo. Tipazo. Y estaba Óscar Acosta. Y Óscar lo que estaba medio... El líder de Sol América. El líder de Sol América. El líder de Sol América. Sí. El líder de Sol América. en el forer IAD. Heliz Pablo eso no le daba bola. Porque el otro también... En ese momento estaba... Como ellos eran... Como Puma en ese momento le vestía a Olimpia. Y Puma... Estaban enfocadas en ellos. Estaban enfocadas en Olimpia y no le daban bola sobre América. Y ahí yo aproveché. Y cuánto que le di ... Lo que quería yo, te dijeron. Yo sabía, no tenía ni idea de cuánto se manejaban en el fútbol de la Primera División. No tenía ni idea. De cuánto yo iba a invertir. Lo que vos quiere te voy a darle. Y hey, ehh... Cerramos así. Y te pude con las ganas hacer negocios vos. Yo quería cerrar nomás. Yo quería cerrar y después de ver cómo hacer Yo no le conté a nadie Tú a veces te vas a conseguir Cosas Ya ves morar el resultado Atrás del miedo está el éxito Muchas veces si él tenía miedo No se iba a ir Si hacía números no me iba a ir Porque en ese momento yo fui muy No puedo dar números acá Pero digamos que En ese momento en el fútbol Se estaba dando X cantidad Se daba por 100 mil dólares Las prendas generalmente a los clubes Un contrato de 100 mil dólares Y yo me fui sin saber Y en vez de ofrecer 150 mil Ofrecí 250, 300 casi O sea le di 3 veces más Que yo estaba recibiendo Pues yo lo único que quería era agarrar un club de primera Para empezar pues yo sabía que ese era el camino Que ese era el impulso que vos necesitabas Para crecer como tu marca Ahí cerramos y después cuando yo empecé ya a entender Cómo se manejaba Me di cuenta que es lo que hice Pero bueno ya estaba Y ahí empezó Ese fue digamos que 2015 Y ahí cuando empezamos a trabajar con ellos Todo ese trabajo de creatividad que tenemos Todo ese trabajo de calidad Ahora sí tenía repercusión ya más nacional Porque ya teníamos un club de primera Que era lo que yo quería Para tener Porque no tenía dinero para pagar tele No tenía dinero para pagar radio Esa era nuestra publicidad Si no me equivoco Creo que en el 2016 Ustedes ya financiaban la remera O sea ustedes ya creaban la remera De presidente Franco también De Salón verdad Franco nosotros empezamos en el 99 Con ellos Ah ya entonces ya Franco fue nuestro Sí Franco fue nuestro Claro que eso ciudad natal Y papá era jugador cuando eso Y después ya fue técnico de la selección Entonces Entonces a partir de 2015 Cerraste ese contrato con Sol América Y ahí empezó a ser más nacional Ahí ya empezó Sí porque la gente ya veía La gente ya veía la marca Que vestía Nadie no conocía Pero veía Y veía la calidad Y veía el trabajo Que se hacía de marketing Y el trabajo Se hacía de comunicación El detalle que tiene también Es Justamente sí Eran diseños Eran diseños Porque ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacen las marcas? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hacen las marcas? Que son internacionales Las multinacionales Por ejemplo Puma o Loto Loto se rige por los diseños Que se lanzan en Italia Y Italia le dice Italia le dice La central le dice a Paraguay Le dice Mira Estos son los diseños de este año Bueno Sol América dice Loto Este es el diseño que le toca Y ahí está Te doy este Y vos te quedas con este ¿Qué hacía Kirio? Hacía un trabajo Personalizado O sea el grupo no tiene El de libre elección De mis opciones Te da Una o dos Si sos Cerro Olimpia Si te hacen más caso Pero si no sos Cerro Olimpia Te dicen Mira esto es lo que hay ¿Qué hacía? Kirio Hasta ahora Kirio Es trabajar el diseño Del principio Bueno ¿Qué querés? Quiero esto ¿Qué hice? ¿Qué hice? Arte canal Se arregla en conjunto Con Con Traja de los puntos Si O sea Se queda también Ese valor A esas personas Que están detrás De esos clubes Para que ellos También puedan ser Partícipes De su Asimismo De su remera ¿Verdad? Si Y ahí Hicimos muy bien El trabajo Y después ya Bueno Él me llama Una vez me llama Yo estaba Estaba acá en Frango Y me llama Miguel Figueredo Me dijo Le di tu número A Harrison Te va a llamar La gente nacional El club nacional Cerramos con nacional Y el de nacional Cuando hizo el gerente Era Carlos Carlos Bonet Que era jugador Carlos Bonet Sí Carlos Le di tu número A otro dirigente Y te llama A otro club Y así Después cerramos Con guaraní Cerramos con guaireña Y así Y ahora Están En la primera Ahora estamos En los clubes Y ahora tenemos Cuatro clubes en primera Dos en intermedia El año pasado Teníamos cinco clubes En primera De los diez equipos Que había Cinco eran Kirios Hijo Sí Y ahora de los doce Que hay cuatro Son Kirios Increíble Y a raíz De esa expansión nacional También me imagino Que surgió la idea De la franquicia Para poder Dejamos atrás La franquicia Sí, bueno Después del 2015 Yo te dije Que eran tres hitos Uno era esto El otro era lo de los clubes De primera La marca empezó A ser conocida Y ahí empezaron A venir la gente Que ya abrió Kirios Yo creo que es la única marca Que tiene tantos clubes En primera Marca deportiva Sí Sí, sí, sí Marca deportiva Y Kensa Kensa sí tiene más clubes Pero Kensa de paraguayo Por las marcas Que ellos representan Son internacionales Pero nacionales Marca paraguaya No, es Solante Kirios Y lo interesante Es que ellos Supieron ver El mercado Que estaba En escasez Vamos a decirlo así Porque ellos Apuntaron a un nicho Trabajaron sobre eso Y dieron una oportunidad En donde otros Ya estaban dejando De aprovechar O ya no Claro El espacio Se hicieron Aprovechaste De esa oportunidad Y ahí detrás de eso Empezaron a venir La gente interesada En abrir las tiendas Yo justamente Te juro que tenía Muy claro Dije Bueno nosotros Vamos a crecer Nosotros no teníamos No teníamos ningún capital No teníamos ningún financiamiento Nada O sea Nosotros empezamos De cero Pero cero cero Entonces que La mayor forma De crecer Nosotros discutimos La única forma De crecer Es abriendo tiendas Abriendo franquicias Y la plata Que nosotros generamos Invertir en fábrica ¿Por qué? Porque mi sueño Mi sueño En ese momento Era que todo se fabrique En franco Ni siquiera en Ciudad del Este Ni siquiera en otro lugar En franco Yo soy muy franqueño Franqueño Un marco de corazón Sí Entonces yo creo que La gente de franco Yo creo que se haga esto En franco Que de franco salga Entonces bueno ¿Qué hicimos? Todo lo que generamos Invertíamos Reinvertíamos Se reinvertía En el 100% En la fábrica Entonces las fábricas Fue creciendo Salimos de un tallercito Que estaba en la casa Para abrir uno más grande Y después ya Ahora tenemos una fábrica Muy buena Muy grande Estamos casi Total Ahora Más de 100 personas 150 más o menos Contando con la franquicia Estamos más de 250 personas ya Y ahí empezamos A abrir las franquicias Empezamos a abrir A abrir Y ahora tenemos 31 tiendas 31 tenemos 31 tiendas En todo el país Increíble Y justamente Todo ese dinero Que ustedes Recaudaban en la franquicia Invertían en Tener mayor capacidad De producción Capacidad de producción Tecnología Para poder estar La vanguardia Claro Porque también Está el otro lado El que capta Inversores Y gastan otra cosa ¿Entendés? Ustedes invirtieron Súper bien Como para poder Acompañar El crecimiento Nosotros a partir de 2014 A partir de 2014 A partir de 2014 Nosotros Fuimos muy disciplinados En el sentido De que el 100 por ciento Se reinvertía O sea Se reinvertía Toda la fábrica Toda en la fábrica Toda en la fábrica Comprar máquinas Toda en la fábrica ¿Tiene un controlamiento Vamos a decirle así Financiero Que le indicó Fue todo familiar Fue diciendo a ustedes ¿Cómo fue? Todo familiar Yo creo que tenemos Justamente tenemos No sé No sé cómo explicar Pero mi papá Es un señor muy visionario Él no tiene estudios No terminó No terminó la escuela Ni la escuela terminó él Pero es un tipo demasiado visionario Y hasta ahora me enseña Te juro que hasta ahora me enseña Y te sorprende las cosas Que él te dice No tenemos que hacer esto Él ya te ve No sé Veinte años adelante Ya te ve Él ya tenía esa visión Y mi mamá Sí terminó el colegio No pudo cumplir Su sueño era Su sueño era recibirse la facultad No pudo estudiar Por algún motivo Pero ella tiene muy buena cabeza Con los números Entonces ella Muy inteligente con los números Y yo soy muy creativo Y soy el que desarrolla Y desenvuelve los productos Entonces digamos que hay una Unión Hay una unión Cada uno en su área En donde es más fuerte Claro Bien segmentado Bien dividido Los tres no tenemos Los tres no tenemos Digamos que formación académica Yo terminé el colegio Pero no Empecé la facultad Y al primer año Ya dejé Porque el primer año Ya entré a estudiar Ingeniería comercial Y creo que los primeros meses Ya le contraté A un profesor Te juro Totalmente Y lo importante Es el emprendimiento Te dijeron que hay que enseñarme a alguien Yo no había que contratar Sí Para mí Te juro que la facultad Era muy tedioso En la hora de estudiar Para los exámenes Yo malísimo Pero en los contenidos Yo ya dominaba todo O sea era En la práctica En la práctica Era tu día a día Ya lo que usted iba a estudiar Era mi día a día Cosas que yo ya pasé ¿Verdad? Porque los que se iban ahí Eran gente que quería formar una empresa Y yo ya tenía Yo ya tenía cancha Ya de cinco años Más o menos De experiencia Cuando empecé La facultad Tenía ya una experiencia Muy grande Entonces le contraté a un profesor Después le contraté a otro Y dije Y era muy teórico Lo que sabía Las prácticas no sabían nada Entonces Bueno Le metiste de lleno Le metimos de lleno Sí Lo que vos querías A donde vos querías Llegar Y ahora sí Pero me costó mucho Yo te juro Hasta Hasta llegar a este nivel Yo Y vos vas a ver Oscar Yo no salía a barrear No hacía nada 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 Solo trabajaba 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 Eso es lo que Eso es lo que Yo veo mucho Ahora que Me peleo mucho Así con los jóvenes Yo tal vez antes Era jóvenes rebeldes Pero igual Yo trabajaba muchísimo Pero me rompí el lomo Y ahora Recién estoy empezando Digamos que ya Tener más tiempo Y más cosas No significa Un poco Un poco Un poco sí ¿Por qué? Porque también Le doy valor a la familia A esos momentos A esos momentos Que no voy a recuperar Pero tú Pero sí Tu vimos que Todos Pagar un precio Antes de poder llegar A este nivel ¿Cuál? Fue el Momento así Donde dijeron Queremos tirar la toalla Tipo Hubo un momento Así que Me acuerdo Muy 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 bien Fue cuando Esta Fue cuando Justamente hubo Nosotros Nosotros llegamos En un momento No me acuerdo En qué año fue Que Perdimos todo Pero todo Todo Perdimos todo Y todo Teníamos un último Vehículo que nos sobraba Que era un furgón Un furgón blanco Y HS Se llama La empresa Que vendía tela Acá en el centro Me acuerdo muy bien Y ellos nos sacaron Porque le debíamos Veinte millones Que ahora Veinte millones No es mucho Digamos que Para la gente que trabaja Emprende Sabe que veinte millones No es mucho Entonces Le debíamos Ese veinte millones Y no podíamos pagarle Y nos sacaron De ese vehículo Nos quedamos sin vehículo No teníamos más nada Y ahí yo me acuerdo Muy bien Y que Le dije a mamá Ella no quiere Sal más nada Y le dije No, no Tipo No, la vio Ese tío a blanco ¿Qué? Un tío a blanco No me recuerdo Que usted tenía Cuando Ese era de papá Antes Sí Cuando yo estaba En la escuela Sí Cuando yo estaba En la escuela No, después El último Y ahí Empezamos Real de cero Y ahí también Yo empecé Recién a trabajar Digamos que Con ellos O sea Después de ese De ese momento De esa situación Vos te mentiste Más adentro No, no Es que yo era muy joven Yo tenía Creo que catorce años Cuando eso ¿Entendés? Y por eso te digo Que yo empecé muy de temprano Muy de temprano Entonces yo A los catorce, quince Ya estaba trabajando Ya O sea A los catorce, quince años ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso? Sí Y ahí Digamos que nosotros Empezamos De vuelta Como abuelo y mamá Digamos que Como mamá llegó Hasta un punto ¿Entendés? Porque te robamos Mucha energía Y una sola persona Es imposible Y las empresas Unipersonales Es muy difícil Te roban energía Te roban Tienen que ser Un genio Y es imposible Entonces Ella llegó Hasta su Ella era mamá Ella era mamá Ella tenía que trabajar Tenía que ir a comprar tela Tenía que venir Todo Entonces llegó Y ahí yo empecé a ayudarle Y ahí empezamos a ahorrar Fue un respiro otra vez Para la empresa Y ahí empezamos a ahorrar Entonces vos Entonces vos estabas desde Desde el núcleo Desde el bebé Desde el bebé Sí Desde que en el 99 Yo tenía 8 o 9 años Y ahí ¿Y cómo es hoy para vos Ver ese proceso De Ahora estoy recordando De cómo empezaron De cómo vos Esos momentos Que vos pasaste así Y de dónde Ahora están Pero yo creo que En ese camino Sabemos que ocurrieron Muchísimas cosas Claro Pero ustedes tomaron Tomaron una decisión Que a mí me parece Súper importante Que es por construir Realmente una marca Y nosotros Cuando Yo por ejemplo Nosotros por ejemplo Bueno que Para construir una marca Tienes que tener Algo de calidad No solamente marketing No sé porque la gente Va a probar tu producto Y bueno Y vas a ver Si es que tu marca Es buena o no Bueno Pero vos necesitas También yo llegué A un nivel Ahora que me di cuenta O sea nos dimos cuenta Hace rato ya Que vos necesitas también De la parte profesional Vos tenés la experiencia Pero necesitas Profesionalmente Profesionalizarte Para poder crecer Claro ¿Qué hicimos? Nosotros al principio Dábamos franquicias Así nomás Tipo Barrio Porte Abrimos así nomás ¿Qué hicimos? Que no puede ser así Contratamos una agencia Una agencia argentina Que se llama FMG Creo que se llama Hace varios años ya Profesionales Ellos tienen La franquicia Ellos le hicieron Toda la franquicia Todas las mejores Marcas de Paraguay McDonald's Quiero fruta Todos Todos El 90% Ellos agarran Y nos salió muy caro No sabíamos Cómo iban a pagar Pero Invirtieron Con profesionales Eso es lo que yo veo También Mucho es lo que vos me está costando Que ustedes Tipo Maseo Se pone la piel En fuego Por todo Por todo Es que La única forma Y después también Y después bueno Con Con la agencia marketing Lo mismo Nosotros tenemos Dos agencias marketing ahora Tenemos macro Con el que empezamos Con el que crecemos Y después Digamos que Saltando nivel Ahora Después cerramos ahora Con la gente Hace rato Hace varios años ya Que estamos trabajando Con la gente de 23 Que son gente Que trabajan con Rexona Conmebol Cerro Porteño Apostala Que son del grupo Oniria Que es la agencia De marketing Número 1 En el país Hace 12 años Uno de los Uno de los Uno de los Pilares Que tienen Kiyo Entonces sería La publicidad También El marketing Yo creo Si nosotros En el 2021 2021 2020 2021 Ganamos un premio En España En un evento Muy grande De marketing Deportivo En ese mismo año También ganamos Otro premio Tercer puesto En Colombia También Con marketing Deportivo Entonces creo Que en Paraguay Si somos los pioneros Y te juro Que somos En lo que En marketing Deportivo Somos los mejores Pero muy lejos Ustedes ganaron Un premio También Creo que Ustedes hicieron Un proyecto Esta fue La campaña Una de la ciudad Puerto Diana Exactamente Puerto Diana De Bahía Negra Y con ese Ganaron el premio Con ese premio Ganamos como Mejor campaña Como mejor campaña Deportiva Como mejor campaña Social En lo que Es aspecto Deportivo A nivel mundial Buenísimo Se hizo Se hizo en el Wanda Metropolitano Lo que vos dijiste Primero Lo básico Es tener un producto Bueno O sea Es el inicio De querer construir Una marca Así mismo ¿Y de qué te sirve Tener algo bueno Si no sabes Cómo Hacer saber De la gente Comunicar Tienes que saber vender Las dos cosas Creo que me di cuenta En este tiempo Digamos que Esta transición De lo digital Es que la gente La gente tiene mucho poder Con un comentario Con un video Tiene mucho poder Y otra cosa Que la gente Es muy inteligente No le vas a joder No le vas a engañar Voy a probar Este producto Que vos me puedes hacer Toda la promoción Que vos quieras De este producto Y con tu promoción Vos me vas a atraer Me puedes engañar Por así decir Me vas a persuadir Ok Yo vi millones de publicidad De este producto Bueno voy a probar Ahí voy a saber Si es bueno Si no es mi gusto O si me engañaron Si me estafaron O sea Es puro cuento O es puro marketing Claro Es como Lo bueno está en vender Lo que es No va a anunciar Cosas que O sea Resaltar las cualidades Que tiene No tenés que engañar O sea Vos podés hacer Todo el marketing Que quiera Pero si tu producto No es bueno No va a durar No va a durar Imposible que dure Te juro que no va a durar Pero si tu producto Si es bueno Y otra vez Tener un buen marketing Y después Estás bien administrado No hay forma De que no crezca Antes de terminarlo Y tres consejos Que puedan darle A los emprendedores Que están comenzando hoy Así como ustedes comenzaron ¿O hubo comentarios Ahí le gustan ¿Quiere? Ah Ni me di cuenta De la hora Dios mío Tranquilo Tres consejos Para la gente Quiere hacer una marca Y quiere crecer Está comenzando ¿Está comenzando? Para los que estén comenzando Bueno Uno de los primeros consejos Que yo tengo que decirle El mayor activo Que tiene una persona Que nadie te puede sacar Es tu mente Es tu mayor activo O sea No pongas excusas De que no tengo plata No tengo nadie Nosotros empezamos Y millones Empezaron de cero Solamente que te vas Vas a tardar más ¿Verdad? Y se paga un precio Si tienes plata Es más rápido Claro Pero no importa Igual si vos tenés plata Y no sabes hacer No vas a hacer Entonces El mayor activo De la mente Entonces aquí lo que voy Es que tenés que invertir En tu conocimiento Yo me arrepiento De muchísimas cosas De no terminar la facultad Me arrepiento muchísimo Y que hice para compensar Al no terminar la facultad Le contrato a los mejores Totalmente Claro Pero que Pero igual me arrepiento Hasta ahora De muchas cosas Entonces tenés que invertir En tu mente Porque en algún momento Vas a necesitar Ese conocimiento Que te falta Profesional Entonces Eso Para mí el primer consejo Invertir en uno mismo Tanto en salud Tanto en lo espiritual Y tanto en los conocimientos Intelectuales Si o si Después lo otro Es tener que dejar Tu ego De lado Porque lo que yo veo Mucho acá Que hay muchísimos Emprendedores Que ahora Se puso de moda De ser un emprendedor Verá Que tiene mucho ego Y piensa que sabe todo Y es orgulloso No acepta idea No acepta idea No vas a crecer Si vos pensás Que vos sabes todo Está bien Vos sabes todo Pero ahí Si o si vas a aprender Y se aprende Todos los días Tienes que dejar Tu ego De lado Y después otra cosa El último consejo Que puede dar Es que justamente Lo que te dije En un momento Para mí Lo que funcionó Y lo que funciona Que yo no conozco Otro camino Es que tenés Que hacer lo que te gusta Y dedicarte a lo que te gusta Si a vos te apasiona La política Vos me decís Que a vos te gusta Yo dije A mí no me gusta la política Yo no me veo en la política A vos te apasiona Entonces tenés que irte Por ese camino Continuar Y hacer bien Entonces si es que te gusta Es fundamental Porque si no vas a renunciar Y perseverar Claro Obvio Obvio Y para perseverar Te tiene que gustar Te tiene que gustar Si no vas a renunciar Si no vas a renunciar Si no te gusta Vas a renunciar Hacer lo que te apasiona Entonces Para que tenga éxito Hacer lo que te gusta Para mí son esas tres claves Que para mí funcionan Buenísimo Espectacular Yo creo que Ojalá hayan tenido ahí Un lápiz Papel a mano Porque dimos uno Si Tan creíble Acá contenido Para toda la gente Y bueno Luis Agradecerte Dejo por tu tiempo Sabemos que soy una persona Muy comprometida Muy corrida Esa la vida Del emprendedor Empresario Y exitoso Así que primeramente Eso Luis Y segundo también A todas las personas Que se prendieron Muchísimas gracias Y como siempre Al cerrar El programa Por favor Pueden compartir Este contenido Pueden seguirnos En las redes sociales Emprendedorísimo Podcast Y bueno Vamos a estar trayendo Más gente como Luis Acá Un capo que nos enseña Todo Para emprendedores Un capísimo Acá Un gran orgullo Tenerte Después de este tiempo Estoy compartiendo Con mi amigo Te juro Es buenísimo Es espectacular La charla Yo sé que Muchísimas personas Se van a identificar Con su historia Y también Van a ver Que todo es posible Él comenzó de cero Con su familia Nunca desistieron Continuaron Y hoy Hay que felicitarle Por el gran logro Que ellos tienen Realmente es admirable Y muchísimas gracias Por tu tiempo A ustedes Por la invitación Estamos para ayudar Es espectacular Bueno gente Esto fue el episodio Número 26 De Emprendedorísimo Podcast Bien ahí Bien ahí Por el gran logro Que el gran logro Es espectacular Es espectacular ¡Gracias!